Durante una conferencia de prensa, la cantante Yuri opinó sobre Luis Miguel y sus kilos de más, así como los shows que él ofrece. Luis Miguel siempre ha sido blanco de críticas, primero por la alocada vida que lleva y por relacionarse con sexys mujeres. Sin embargo, ahora no fue su vida amorosa lo que dio de qué hablar, sino que la veracruzana habló acerca del intérprete de Cuando Calienta el Sol, al tildarlo de tacaño y gordo. Yuri, quien dio tremendas declaraciones durante una conferencia de prensa en la que habló de su más reciente material discográfico. La rubia indicó que el Sol es un hombre muy atractivo, pero que también comprende por qué tiene sobrepeso, porque hay gente a la que le fascina comer. Pero no solo criticó su cuerpo, sino que también habló del poco dinero que Luis Miguel le invierte a sus espectáculos, tachándolo de tacaño. Y estas fueron las palabras de la cantante. A mí sí me gustaría ver a Luis Miguel con otro tipo de shows, porque sé que lo puede hacer, es muy talentoso, pero el público y los periodistas le deberían decir que invierte. Parece que Yuri no se quedó con pelos en la lengua, porque la intérprete sí invierte en cada espectáculo que hace en vivo. Franklin Chinchilla, su mañana.